Te invito amigo a que te suscribas también a mi canal Solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo Y activas la campanita de esta manera Para que estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo O de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis Para este video amigos les traigo este airdrop que se llama Odisei Está regalando tokens, está regalando solamente dos tokens por hacer el airdrop Por registrarte y dos tokens por invitar amigos Ya estuvimos checando lo que es el proyecto amigos El proyecto se ve interesante Además te comento que el token mira OCN que es Odisei Ya se encuentra listado en CoinMarketCap Y se encuentra para su comercialización en todas estas casas de cambio Si te fijas mira Idex, BitZ, HitBTC, KuCoin Son casas de cambio KuCoin importantes Entonces pues nos podemos ganar esta moneda amigos Actualmente tiene un precio de 0.017 centavos Y como te digo nos están regalando dos tokens por registrarnos Y dos tokens por invitar amigos Es normal que cuando una moneda amigos ya se encuentra en CoinMarketCap Y sobre todo listada en tantas casas de cambio como estas No te va a dar ni 100, ni 500, ni 1000 monedas Es un proyecto que ya tiene bastante tiempo funcionando pues Y siempre cuando pasa así son pocas las monedas que dan Ya estuve checando lo que son las redes sociales Ya estuve checando la página El iDrop es bueno Le doy el voto bueno pues porque este iDrop se está llevando a cabo directamente Desde el dominio de la página del proyecto Entonces pues lo recomiendo al 100% amigos Vamos a hacerlo y vamos a ver si nos ganamos estas monedas Dice que hay que seguirlos en Twitter Mira vamos a darle clic aquí Vamos a darle seguir Ahí está dice siguiendo Y dice que tenemos que poner aquí la dirección de Ethereum Te recomiendo que sea de dirección de MyEtherWallet Le das en submit Ahora dice mira que tenemos que retuitear este mensaje Vamos a darle aquí tweet Y vamos a darle tuitear Ahí está Luego dice que tenemos que seguir esta cuenta Es la que le dimos creo al principio Mira ya está siguiéndose Y esta de abajo también vamos a darle seguir Ahí está siguiendo Luego dice que el paso 3 tenemos que unirnos a Telegram Y enviar un mensaje Vamos entonces a abrir este enlace Mira vamos a darle al botón derecho Abrir nueva pestaña Y aquí se nos está abriendo lo que es Telegram Vamos a darle unirme Dice que el administrador aquí nos está diciendo que enviamos un mensaje aquí al boot Vamos a darle iniciar Y vamos a copiar el código Este código que está aquí mira Vamos a darle copiar Y vamos a ponerlo aquí en el boot Si te fijas dice que Felicidades pues Que ha sido registrado satisfactoriamente Y que me he ganado pues mis dos tokens gratis Entonces ahí está ese paso amigos Este es el código mira es el mismo que tienes que poner en el boot Y aquí más abajo dice que Vamos a traducirlo al español El paso 4 dice Sé parte de la fuerza impulsadora de desarrollo Crea un video o un artículo Sobre los casos de uso del protocolo OdeSai Comparte un enlace con nosotros en Twitter Y prepárate para las recompensas Dice que no he verificado el código Voy a actualizar la página Ahí está mira Ahora si ya me dice que ya está verificado Entonces pues ahí está amigo Aquí te muestra lo que es tu enlace Mira este es tu enlace para compartir Es el que te voy a dejar aquí en la descripción del video Para que compartas Tú vas a tener el tuyo Cópialo Compártelo ahí con tu familia Con tu equipo Y pues gana el mayor número de monedas posibles Actualmente tengo dos que ya me gané Y tengo cero invitados Bien amigos pues te dejo Aprovecho este material Este proyecto no creo que tarde mucho en darnos ganancia Porque la moneda ya se está comercializando No tenemos que esperar tanto Nada más en cuanto nos entren en las monedas Pues ya podremos hacer uso de ellas Te deseo todo lo mejor Te deseo todo el éxito Gracias Y nos vemos pronto